Por fin vamos a poder usar un mismo número de WhatsApp en varios dispositivos. Si hay algo que los usuarios de WhatsApp hemos envidiado siempre de Telegram es la posibilidad de usar una misma cuenta en más de un dispositivo. Tenemos WhatsApp web, pero esa porquería deja de funcionar en cuanto el teléfono se queda sin conexión. Ahora por fin tendremos un WhatsApp multidispositivo. Según ha podido confirmar la Beta Info, WhatsApp está desarrollando un sistema que nos permitirá abrir la misma cuenta, al mismo tiempo, en terminales distintos. Podremos usar un mismo número en móviles con sistemas operativos diferentes, iOS y Android, o en un móvil y un iPad, o en un móvil y un ordenador sin perder acceso a los chats cuando el teléfono se apague. La razón por la que WhatsApp limitaba hasta ahora el uso de cada cuenta a un único dispositivo era el cifrado de extremo a extremo, pero este nuevo sistema sincronizará el historial de chats entre terminales sin almacenarlo en los servidores de Facebook, los mensajes seguirán almacenándose en local. Como ocurre en Telegram, necesitarás tu número de teléfono para iniciar sesión en un nuevo dispositivo, pero el código de verificación te llegará por WhatsApp en un dispositivo que ya estuvieras usando en lugar de llegarte por SMS. De acuerdo con la Beta Info, WhatsApp Web seguirá necesitando que tu teléfono tenga conexión para funcionar, pero hay dos aplicaciones aún no anunciadas que serán independientes de tu WhatsApp principal. Una de ellas es WhatsApp para iPad, que ya está terminada, pero estaría esperando al lanzamiento de la versión multidispositivo de WhatsApp para publicarse en la App Store. Y la otra es una versión URUV de WhatsApp para Windows, que será compatible con PSS y Tablet si nos permitirá prescindir al fin de WhatsApp Web en el escritorio. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Chao.